De todos los de Durango, yo soy el más ponzoñoso Ni no se asusten culebras, ni se confunda mi socio Yo soy como el alacrán, siempre soy muy peligroso El alacrán de mi tierra, deja huella donde pica Donde clavó mi ponzoña, también queda una marquita Y no le pico a cualquiera, solo a mujeres bonitas No ando buscando problemas, ni me la ando recargando A mucho orgullo compadre, soy alacrán de Durango Que levante una piedrita, el que quiera comprobarlo Las carreras de caballos, los gallos en los palenques Las botellas en la mesa, y en la cintura mi cohete Y una morena a mi lado, pa' que me dé buena suerte Perdónenme mi franqueza, así somos en mi tierra Nos gusta invitar amigos, cuando tomamos cerveza Y somos muy caballeros, delante de una belleza A toditos mis paisanos, que están en el extranjero Les dedico este corrido, y un saludo muy sincero No importa como ni donde, pero hay que ganar dinero Ahí quedó compaditos, saluditos ahí con este tema bonito Gracias por esperar, desde luego los estamos complaciendo